Música Esto ocurrió en la calle 140 y 17, acá de Berazategui. El operador del 911 recibió un llamado de un vecino, que refiere que una persona habría forzado un vehículo, o estaba forzando un vehículo con intenciones de robarlo. El personal del gabinete de Berazategui Primera, en forma conjunta con el comando de Berazategui, persona inmediatamente al hogar, encuentra a este individuo dentro del vehículo, quien al advertir la presencia policial, trata de hacer a la fuga a bordo del vehículo, siendo interceptado, identificado y apresado, constatándose a posteriores que el vehículo había sido forzado a la cerradura de la puerta, y había sido arrancado el estéreo del mismo. Este hombre usó un destornillador, utilizando como yuga, tenía un antecedente por robo. La carátula es robo calificado, interviene en la fiscalía de turno, el vehículo fue entregado a su propietario. Música Música